Con tanto inglés que tú sabías Vito Manuel, con tanto inglés no sabía hablar Decía La americana te busca Y tú le tienes que vivir Tu inglés era de try one De try one and one, two, three Vito Manuel Tú no sabes inglés, tú no sabes inglés Tú no sabes inglés No te enamoré Pa' nunca, Vito Manuel Si no sabes inglés Si no sabes inglés No te enamoré No te enamoré